Buenas tardes, el pájaro con coca. A las nueve de la noche, Manu salió a la casa. Era un día lunes del mes de junio. Se sentó en una de las sillas y prendió un cigarrillo. La sensación de ser observada la hizo mirar a su alrededor. Las palmeras en grandes macetas se veían hermosas. Su vista la dirigió al final de la temaza, donde estaba un escáneo que ella, una semana atrás, lo había pintado de blanco. Poca luz llegaba ahí. La terraza tenía un solo farol, adosado a un muro, donde estaba la mesa con la silla. Lugar donde en ese momento se encontraba ella. La poca luz no le impidió ver al gran pájaro posado en el último palo del respaldo del escáneo. Grande fue la sorpresa. Era difícil distinguir si era un búho o lechuza. Unos grandes ojos la miraban fijamente. No emitía ruido ni movimiento. Asustada, decidió entrar a la casa y desde la sala lo observó. Su quietud le daba un aspecto de escultura. Pasó un largo tiempo. El ave parecía no tener ganas de irse. Malú miró la hora en el gran reloj del pasillo. Era hora de dormir. A la mañana siguiente, se levantó con el único deseo de ver al pájaro. Entró a la sala y miró hacia el escáneo, pero no estaba. Son aves nocturnas que solo salen de noche. Y con este pensar, se fue a la cocina a preparar su desayuno. Al mediodía, ella salió de la casa a comprar un regulador para la estufa. Lo había pedido José, su gáfiter y maestro de toda una vida. ¿A quién, a las 8.30 de la tarde, pasaría por la casa a instalarlo? Esa semana, un trabajo muy grande, lo tenía ocupado de 8 de la mañana a 8 de la tarde, le dijo por el celular. Lo importante es que venga, le respondió Malú. El frío es cada vez más intenso. Lo envié la ley. Puntualmente, a las 8.30 llegó José. Lo hizo pasar al escritorio, donde estaba la estufa, y ella fue a la cocina. Preparó una bandeja con dos tazas para café, que acompañaría con pújien de manzana. José terminó el trabajo y Malú lo hizo pasar a la sala. Mientras tomaba el café, ella le fue contando la estrella visita del pájaro, que aún la tenía asombrada. Después de escucharla atentamente, José dijo que al vez lo que usted dio, fue un compón. José, oyundo de la zona, recordó que a los 10 años, en una clase de ciencias naturales, la profesora mostró dibujos y fotos del pájaro concón, que habita desde el idiota a tierra del fuego. Es de la familia de los estrígidos, de donde viene el búho y la techuza. José, tengo muy buena memoria. Si lo veo, sabré qué es. Además, de los 18 años hasta los 25, solía ir a cazar conejos. Muchas veces vimos concones. Un amigo y compañero de casa los conocía muy bien. Me enseñó a diferenciar un concón de otro estrígido. José dejó de hablar. Se escuchaba un aleteo. Ruidos de alas, que Malú también oyó. Los dos miraron hacia la terrasa y viven un gran pájaro posarse en el escano. Es un concón. Lo distingo por el tamaño. Es más pequeña que el búho y por el color de su plumaje, dijo José, mientras sonaba su celular. Era su señora, que dijo, la cena está lista, José, te estoy esperando. Voy en camino, respondió él. Señora Malú, me voy. Esta semana termino con el otro trabajo grande. El próximo lunes, si la sigue visitando el concón y usted lo permite, vendría con el celular de mi hija a fotografiarla. Permitido José, a mí también me gustaría una foto del ave para mostrársela a mis nietos. Estamos comunicándonos. Adiós, José. Malú fue a la sala a la roger la bandeja. El pájaro seguía en el escano. Mientras lavaba la roza y ordenaba la cocina, pensó que sería bueno llegar al jamón al concón. Así tal vez seguía visitándola. Tomó una bandeja desechable en la que puso unas torrejas. Salió a la terraza y a paso del escano, en el suelo, la dejó. Entró a la sala para observarlo. Y ya estaba con él. Cuando terminó, tomó la bandeja con su pico y la puso sobre la mesa de la terraza. Malú se preguntó, ¿me quiere evitar y agacharme? Y así me está dando las gracias. José le dio la respuesta. Y su risa se escuchó por toda la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!